La camioneta de bomberos que va a ingresar viene con iluminación, viene con equipos de iluminación el grupo electrógeno y demás para poder iluminar el sector donde está ubicada el cuerpo para lograr una mejor vista Camioneta de los bomberos de Plaza Winkel Partel 17 Bien, allí ya llegaron el grupo de criminalística de la policía del Neuquén el fiscal de los Torneotar ya está en el lugar vamos a seguir, para que se vea como es el trayecto vamos a seguir la camioneta de los bomberos acaba de salir de aquí de la ruta 22 donde comienza la picada allí va a doblar a la derecha hacia el sur y allí va a ser una recta una recta una recta y va a llegar hasta ¿ahí no llego o no? allí está llegando es de noche y no hay buena iluminación pero bueno, allí está llegando hacia donde está el resto de los del grupo que fue recién la gente de criminalística la gente de el fiscal de Otar y todos los demás están trabajando aquí policía y demás bueno, aquí el trabajo entonces del grupo como decíamos aparentemente se alcanzó a ver un brazo tiene un brazo vendado además bueno por las zapatillas sería una mujer no hay otros datos por el momento no hay otra punto y me